Aunque no sea mío, sé que no me das lo que le he dado yo Aunque sé que al fin será contigo, pero cuando sueñes yo lo sé Pero anuncia mi nombre y a ti te cuesta llorar noche tras noche A donde dice amor muy diferente a cuando no me conocía Aquella mañana tiene prisa por salir corriendo a verte Por algo llegué después, por algo llegué más tarde En algo tengo que ser la que gané Sí, que vuelve tarde, yo lo sé Volviendo a besos y a mi vino Y no le preguntas cómo y cuándo fue Porque sabes bien que fue conmigo Te habrás dado cuenta que por mí Se cuida, presume Y vive alegre y feliz Como en las nubes A mi ahora sacia tus caprichos Pa' que te da lo que le diga Toda que a mí, de que no le impidas Verse cada día conmigo Por algo llegué después Por algo llegué después Por algo llegué más tarde En algo tengo que ser La que gané La que gané La que gané La que gané